Bueno amigos de YouTube, ¿cómo están mis queradas? Nos encontramos un nuevo video para el canal El día de hoy, Argentina-Escocia Por el canal de José Iguara Partido interesante, partido muy chimba Bueno, pero antes de ir con el video Saludos por aquí y por aquí A los mejores 4 suscriptores que comentaron Y por aquí Una personita que me pidieron unos saludos especiales Por ahí, por Whatsapp, Facebook y demás Así es, pero bueno Este partido es interesante, es de Argentina Sabemos que es una de las favoritas, se va en frente A Escocia Escocia no tiene muchos jugadores Destacables, desconozco a Robertson El jugador del Liverpool, solamente No sé qué otro más, así que vamos a ver Qué jugadores tiene Escocia Y si nos puedes dar la sorpresa ¿Quién quita que sí? ¿Quién quita que no? ¿Quién quita que Escocia nos dé la sorpresa? Y pueda meterle unos 50 Doble Argentina Bueno, mi gente Hasta aquí Vamos con el video más bien, vamos con el video Soy José Iguaran Y antes de ir con el video Te invito a suscribirte a mi canal Activar la campanita de notificación Para que Youtube te avise cada vez que monte un nuevo video Y tú que dices cristiano que se suscriban sí o no Sí Bueno parcerita Estamos aquí en el partido Argentina-Escocia por Qatar 2022 Ahí están los protagonistas saliendo al campo de juego Así forma la selección Argentina 4-4-2 con Lautaro Martínez y Leo Andrés Mesis En el frente de ataque también vemos al Angelito y María Dybala Paredes Ocampos Taliafico Martínez El Dybala Martínez Vamos a ver Cómo juega Escocia Vemos uno de los jugadores top de este equipo Escocés El jugador de Liverpool de Inglaterra Robertson Ahí está Gundogan Si no estoy mal Gundogan, sí Bueno, bueno, bueno Bueno, nos fuimos ya al partido Esto ya arrancó Y empiezan a robar las emociones aquí en el canal de José Iguaran Y con el balón el equipo escocés La maneja de un lado a otro Quiere mantener la posesión iniciando el partido Recupera el equipo argentino La pelota es Pablo Dybala Ese es Lautaro Martínez Leo Messi, 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 gol Leo Messi Apenas nos estábamos sentando Y Leo Messi nos acaba de regalar el primer tanto del partido Apenas 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 nos estábamos sentando Señoras y señores Leo Andrés Messi Pero sacan desde la mitad del campo ya El equipo escocés Ya sale jugando Ojo que la recupera Argentina nuevo Ese es Pablo Dybala Paredes Paredes para Ocampo Ocampo para quién? Para Lautaro El toro La pelota para Messi El segundo de la Argentina Gol Muy fácil Gol Del equipo argentino Leo Andrés Messi Con su doblete Apenas A los dos minutos de haber marcado el primero El equipo escocés No despierta Que pasa? Que pasa? Dos a cero Minuto 17 Apenas Lo pierde el equipo escocés Dos a cero Argentina tiene dos Escocia No tiene nada Recupera Paredes La pelota para quién? Para Dybala Si no estoy mal Es Lautaro Martínez Ahora sí es Dybala Paulo La pelota para quién? Para Martínez Lautaro No Recupera Robertson El único jugador destacable de este equipo Por lo visto Ahí está la pelota Para quién? Para Dybala O Messi Lautaro 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 El toro Gol Dupla de oro Dupla de oro Aquí en el monumental Ese es Lautaro Martínez Que pone el tercero Dios mío Dios mío Que Paliza Se viene Goleada Apenas en el minuto 30 del partido Lo gana Argentina 3 a 0 Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Ojo con el disparo Ojo que también quiere lo suyo Escocia Quiere lo suyo El equipo escocés Ahí vemos el remate Haciendo el balón Por la banda derecha Cambio de frente Corta Montiel Ese es El Lili María Final del primer tiempo 3 a 0 Lo gana el equipo escocés Vamos a ver que Cada cambio se viene Para el segundo tiempo Goles de Leo Andrés Messi Y Lautaro Martínez Con la pelota Paulo Dybala Paredes Martínez Martínez Para el defensa Calla Fico Paulo Y el tiki-taka Del equipo Argentino Dios mío Déjenle tocar la pelota El equipo escocés Lautaro Lautaro Que se va a volver Si la va a tocar Messi Ojo con el pase Ojo con Messi Que está en el área Fideo 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 Lo intentó Se tuvo confianza Ahí va Robertson La pelota La pierde Con Lautaro Lautaro La pelota Braquín Di María El centro Al área Sale jugando La saca Muy bien El equipo escocés 3 a 0 Al minuto 80 más 3 O sea Después de eso 3 a 0 El equipo escocés Como que ha Aterrizado Y han Mantelido un poquito Más la posición Ahí está Ahí está El balón Que sale de un lado Para otro Ese es Ocampos Recupera contra el Gafico Paredes Dibala Lautaro Muy bien Ahí está El pase Ocampos Dibala Paulo Lautaro Ocampos Martínez Messi Háganos Chaval Messi Triplete Hot Hot Tri del jugador Del Paris Saint Germain Leo Leo Andrés Messi Leo Andrés Messi Ponen 4 por 0 Aquí En el Monumental Messi Se viste de héroe Nada que hacer Para el equipo escocés Messi Se viste de héroe Para todos los argentinos Pero de villano Para los escoceses De villano Para todos los escoceses Y ojo Con Lautaro Martínez 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 Ese es el Dibu Martínez O entrar Para su portero Martínez Son 3 Martínez 3 Martínez Y los 3 son muy destacables Se viene el equipo escocés Péguenle papá Lautaro No ese era Dibala Perdón Ahora si la pelota Para Lautaro Martínez El toro Leo Final del partido Lo gana el equipo Argentino 4 por 0 Con goles De Leo Andrés Messi Un hat-trick Impresionante Y uno más De Don 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 Lautaro Martínez Así termina el primer partido Hola parceros ¿Cómo están? Ya llegamos al final del partido Argentina acaba de golear 4 por 0 No hubo sorpresa Pero bueno Te quería decir que no te pierdas El video de mañana Que es Italia vs Inglaterra Partido especial Es un partidazo Así que no te lo pierdas Nada Mi crack Vámonos Vámonos Chau chau Bye bye Te quiero mucho Nos vemos en el próximo video ¿Viste?